Las Tortugas Ninja el Caos Mutante van a tener un videojuego Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre todo lo que sabemos de este videojuego Las Tortugas Ninja el Caos Mutante Y es que el día de hoy se nos acaba de revelar que Outright Games que es una compañía de videojuegos Está desarrollando un videojuego que se basa en la película de Tortugas Ninja el Caos Mutante Y que se va a estrenar en 2024 Por lo que vamos con más detalles Primero que nada nos confirman que va a estar disponible para todas las plataformas Y con esto siempre se refieren a todas las consolas de videojuegos Y PC o Laptop Por lo que no, no es para celulares o tablets Y bueno también nos revelaron este primer vistazo oficial del videojuego En el que podemos ver que el videojuego también va a estar estilizado con una animación muy similar al de la película También nos confirmaron eso Que el videojuego va a tener una animación muy similar a la película En este primer vistazo también vemos a nuestras 4 Tortugas Ninja Y de mutantes que ya conocemos Vemos a Rocksteady y a Genghis Frog Ellos son los únicos que reconozco Que están en este primer vistazo Y estos otros mutantes que vemos lo más seguro es que vayan a ser unos de los villanos del videojuego Porque no son de la película También se nos reveló que el videojuego está situado unos meses después de los eventos de la película Y que esperemos ver muchos personajes memorables del universo de las Tortugas Ninja Y con esto se refieren yo creo a que como saben la película de las Tortugas Ninja y el caos mutante Termina con que todos los mutantes terminan siendo aliados de las Tortugas Entonces estoy seguro que los vamos a ver en este juego Como ya vemos a Genghis Frog y a Rocksteady No sé si vamos a poder jugar con los otros mutantes o solo con las Tortugas Ninja Pero como el videojuego se estrena en 2024 lo vamos a saber pronto Que este videojuego no es el que están desarrollando de The Last Running Que si son muy fans de las Tortugas Ninja de seguro ya han de saber de este videojuego Y es que están haciendo un videojuego de muy alto presupuesto sobre el cómic o el arco de The Last Running Pero ese juego va a ser para una audiencia mucho más madura Y como digo ese es un videojuego diferente Y ya como una última cosa Outright Games por el momento no han hecho un videojuego que tú digas Oh el juegazo del año Por lo general son juegos que están bien pasables Por ejemplo yo de ellos he jugado los juegos de Ben 10 que sacaron del reboot Que el primero la verdad estaba malito Pero el segundo Ben 10 Power Trip la verdad para lo que era estuvo bastante bien Porque era un juego de Ben 10 de mundo abierto Entonces si este videojuego de las Tortugas Ninja del Caos Mutante es como Ben 10 Power Trip Con eso me doy de calidad Pero bueno chicos díganme en los comentarios si están emocionados por este videojuego Y se lo van a comprar cuando salga o se van a esperar a que salga un trailer Yo les voy a cubrir todo sobre este videojuego sobre las Tortugas Ninja y su futuro como saben Entonces los invito a suscribirse a mi canal Y aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden hacer miembros del canal Me apoyen demasiado con eso en verdad En la descripción están mis redes sociales Pero me sigan y adiós